Pero Jaycee, ayer estuvimos viviendo en la ciudad de Santiago un hecho muy importante y también que estuvimos dando una de las informaciones de uno de los involucrados en este homenaje y es de Tony Dandrades y también Serinete Oribio que fueron, vamos a decir, homenajeados en la ciudad de Santiago con un mural para cada uno, cada quien. Ahí están plasmados y están siendo homenajeados, sobre todo Tony, que no se echó para atrás luego de un incidente que tuvo, que hasta inconsciente lo dejó por varios minutos y que él dijo que esto no lo iba a detener, sobre todo, y muchos se preguntaban de por qué él decía que no lo iba a detener, que por qué esta expresión. Y luego nos dimos cuenta que era porque venía República Dominicana a recibir su homenaje. Así mismo es Maggi, estuvimos hablando de ese pequeño incidente que tuvo Tony, pero muy bien merecido estos murales que la Alcaldía de Santiago se ha encargado de embellecer nuestra ciudad. Muchos reconocimientos a diferentes artistas dominicanos, humoristas, cantantes, actores. En este caso le ha tocado a Tony Dandrades y a Serinete Oribio, que son personas muy reconocidas a nivel internacional, cada uno en su área. Serinete como una gran actriz dominicana y por supuesto Tony Dandrades representando la República Dominicana en los medios de comunicación en los Estados Unidos. Para esto tenemos un video para conocer un poquito más de lo que pasó ayer en este gran reconocimiento a Tony Dandrades y Serinete Oribio. Adelante. Trae mucha satisfacción, trae mucho orgullo y el hecho de que en el día de hoy estemos reconociendo a dos dominicanos, Serinete Oribio, Tony Dandrades, nos hace sentir orgullosos de ser dominicanos y de nuestra identidad y de felicidad en esta ciudad. Gracias, gracias Selinete, gracias Tony, por servir de ejemplo a generaciones, a la juventud, a los dominicanos, en playas extranjeras y también en nuestro país. A ustedes no solamente lo queremos, lo amamos los dominicanos, sino que los latinos y en muchas partes del mundo, ustedes son queridos por su ejemplo, por su actuación, por su forma de ser, por su carisma y sobre todo, por exaltar siempre la dominicanidad, la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. Aplausos para ustedes, con mucha emoción. Bueno, esto fue parte de lo que se vivió en la inauguración del día de ayer de estos murales con los rostros representativos de dos grandes que nos han representado, así como la ciudad de Santiago lo expresa a través del arte, también ellos a través del arte en sus distintas áreas lo han expresado a nivel internacional. Asimismo, es muy bien merecido este reconocimiento y de verdad que yo espero más adelante, tú sabes que van a poner nuestra ciudad de Santiago con estos murales y otros artistas también que se merecen este reconocimiento y embellecer nuestra ciudad, porque ahí es como un agradecimiento y reconocimiento a los artistas, pero también a nuestra ciudad, embelleciéndola con estos bellos murales que están por toda nuestra ciudad. Así es, hemos cambiado tal vez una vista negativa de algunos rincones de nuestra ciudad de Santiago por una belleza donde todo el mundo quiere estar, una limpieza de vista que incluso el ánimo a usted le sube, y sobre todo también homenajeando a grandes personalidades que han influido a la cultura dominicana, han resaltado la belleza de nuestro país y que sobre todo en la ciudad corazón, nuestro alcalde Abel Martínez se ha hecho eco de esto. Y por supuesto, Jaycee, también pasando a otra información rápidamente, porque nos queda poco tiempo, tenemos que hablar sobre uno muy querido, un personaje muy querido que no es, bueno, no es de nacimiento dominicano, pero se ha ya nacionalizado aquí, y es Ricardo Montaner, que recuerdan que anteriormente estuvimos hablando de que él estaba por construir una escuela en República Dominicana, ahora no solamente es una escuela, sino que también él declaró de que está y confirmó que está construyendo un hotel en República Dominicana, Ana, esto es lo nuevo que trae Ricardo Montaner al país. Así mismo, el cantautor Ricardo Montaner confirmó este martes que está construyendo un hotel boutique en Samaná, noreste de la República Dominicana, que espera esté terminado a mediados del 2021. El establecimiento se llamará Lluvia y dispondrá de 11 habitaciones, según avanzó el cantante durante una rueda de prensa, en la que ofreció detalles sobre el concierto que dará este sábado en directo desde el Amfiteatro de Altos de Chabón en nuestro país. En la familia siempre hemos tenido la inquietud de tener un hotel y ya comenzamos a construirlo. Además, ya hemos estado hablando con una operadora hotelera especialista en hoteles de este tipo. Eso fue una de las declaraciones que dio Ricardo Montaner en esta rueda de prensa. Te cuento que los hoteles boutique hay pocos en nuestro país y son demasiados como clasificados, de verdad. Y también así mismo son de caros. Pero esperemos que de verdad el hotel también, hay que reconocer, es un ingreso a nuestro país, también aporta a nuestro turismo y a la zona de Samaná también. Sobre todo. Esto es de la parte de que ha traído Ricardo Montaner al país. Aparte de traer su presencia aquí y defendernos, que nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos por parte de él y que utilice su imagen también para engrandecer a la República Dominicana, sobre todo aportar un granito de arena en cualquier área que él pueda desempeñar en el país. De verdad que nosotros lo aplaudimos y se lo agradecemos muchísimo. Le gustó bastante la República Dominicana, nacionalidad dominicana, se mudó básicamente aquí, construir una escuela, un hotel, uno de tantos artistas que conocemos, porque hay otros que tienen sus casas aquí y todo, pero no conocemos mucho de sus vidas. Pero siempre vienen a la República Dominicana y es bueno que aporten un granito de arena y que también le dé un poquito a sus fanáticos, a la población de tanto que le han dado a ellos. Sobre todo. Entonces, Maggi, antes de despedirnos hay que hablar de... A propósito del tema. A propósito de Ricardo Montaner, de Camilo, por supuesto. Su hierro. Pues la canción Bebé será la que estará estrenando con el Alfa, que aquí estuvimos hablando de esto cuando se dio a conocer. Y esta canción es un homenaje al sonido de Dominicana, que es su segundo hogar, dice Camilo también. Así es, Camilo se mueve en el pop, la bachata y la música urbana. Y este miércoles se estrena junto al Alfa, la bachata bebé, género con el que aspira también a conquistar al público dominicano. Esta colaboración formará parte del nuevo álbum de estudio de Camilo, el cual tiene programado salir a principios del 2021 bajo Sony Music Latin, hecho a mano. Al conceder una entrevista, también el artista abordó diversos temas sobre su carrera, el Grammy Latino que recibió y demás. Y sobre todo, también él expresó lo tan feliz, tan agradecido que tiene por parte de la República Dominicana, que lo considera como su segundo hogar también, porque recuerden que su esposa es la hija de Ricardo Montaner, que por eso dijimos que a propósito del tema de Ricardo, porque estamos hablando ahora de su yerno, y él ha adquirido ese amor también a la República Dominicana. Se lo transmitió de una manera u otra, y como él siempre está en el país, tú sabes que Camilo también viene mucho por esta misma situación. Entonces, llegó el momento de esperar un poquito más para escuchar esta nueva canción, que muchos están de verdad intrigados por escucharla, ya que es una bachata y el Alfa, tú sabes que no se acostumbra a grabar todo tipo de género, y que siempre le plasma su poquito de urbano. Exacto, su personalidad, su estilo a las canciones, sobre todo. Su estilo, así. Sobre todo. Ya ustedes saben, cuando escuchan la canción y sientan que va a cambiar como el sonido, el huey de la canción, sepan que es el Alfa. Cuando viene a ver, se queda totalmente llana y no hace cambio. Cuando viene a ver, esa es una sorpresa también. Vamos a esperar y también la aceptación que le dará el público a estos dos artistas, que de verdad este 2021 le ha ido bastante bien. Hay que mencionar el Alfa, de vez el animal, como se hace llamar, y por supuesto Camilo, que está en su momento. Así es, pero para nosotras no formar parte de muchos de los problemas que vimos a través de las redes sociales hoy, difundirnos, hemos llegado a la parte final, Jaycee, de nuestro programa del día de hoy. Y recordarles que a mí me pueden seguir en Instagram como arroba mayisrayitabajorodríguez como buen dominicano. En Facebook me pueden encontrar como Mayrelin Yujeiri Rodríguez. Y recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Ay Luna TV. A mí me pueden conseguir como Jaycee Díaz 1 en la página de Ay Luna TV 53, Luna TV Canal 53 en YouTube, Luna TV en vivo y Luna Azul TV. Así que nos encontramos mañana por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53.